Hola amigos, amigas, ¿cómo están? El día de hoy les quiero platicar cómo fue la presentación de mi canal de YouTube. Acompáñenme. Estaba un poco nerviosa porque no sabía nada de cuántas personas estaban ahí. Pero, ¿escuchaba? ¿Como grita? ¡Ana! ¡Ani! Tenemos aquí ya lista, ¿a quién? ¡Ana! ¿A quién? ¡Ana! Vamos a empezar a poder para describirla. ¡Ana! 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 ¡Muy bien! ¡Ana! ¡Migas! ¡Hola, profesor! ¡Migas! Se me hizo una persona muy, muy genial, muy tranquila y muy humilde también. Es muy linda, se me hace una muy linda persona y que esté practicando el español se me hace genial porque no lo tiene tan malo y ya lo está dominando. Eso es lo bueno. Todo lo que le decíamos respondía muy honestamente que ella también adoraba a México y a la gente que vivía aquí. Ahora les voy a platicar acerca de mi canal de YouTube. En mi canal les mostraré cosas que me llaman la atención de cultura mexicana. Y lo que más me gusta en México es la gente, las misiones y la comida. No había tenido oportunidad de estar frente a los fans mexicanos. Entonces me sentí como, no sé, pero estaba muy emocionada y estoy feliz. Nunca me imaginé estar hasta otro lado del mundo. Ahora, quiero mostrarles un poco del contenido que está en mi canal. Hoy, 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 hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por su atención, si les gusta el video, te busquen en mi canal y suscríbanse. El canal me gusta mucho, de hecho me gustan los lugares que visita por parte de México. Creo que es increíble que tanto a las personas, bueno a sus fans de Japón, pueda mostrarles un poco de México y a nosotros como fans de México pueda mostrarnos un poco de Japón. Estuvo muy divertido platicar con ustedes en español, espero me hayan entendido. Me sentí muy querido por todos ustedes, les agradezco mucho, muchas gracias. Este fue el video de la presentación de mi canal de YouTube, espero que les guste y sigan escribiendo y no olviden suscribirse. La frase del día es daisuki, daisuki significa te quiero mucho y yo daisuki a ustedes. Uno, dos, tres. ¡Adiós!